¿Lo puedes sustentar tú antes de no dejar que eres el demonio de la drogadicción? ¿Quién eres tu demonio? ¿Quién eres tú? ¿La drogadicción? ¿El tabaquismo? ¿El cigarrillo? ¿Tú eres el cigarrillo? Ok ¿El demonio del cigarrillo? ¿Lo puedes sustentar tú antes de no dejar que eres el demonio del cigarrillo? ¿El demonio del cigarrillo? ¿El demonio de la drogadicción? ¿El de la marihuana se fue ya? ¿O está ahí? ¿No está ahí? ¿Se fue? ¿Estás tú solo ahí? ¿Estás tú solo ahí? ¿Lo puedes sustentar? ¿Te traes el jugador que estás tú solo ahí? ¿Rebeldía no está ahí contigo? ¿Ahí está ahí está? ¿Ahí está ahí está la rebeldía? ¿Tú eres rebeldía? ¿Tú eres rebeldía? ¿En vez de cigarrillo eres rebeldía? ¿Eres quién? ¿El cigarrillo? ¿El cigarrillo? Ok Ok, bueno, ok Entonces Tú saques tu hombre de Cristo Vete tu hombre para ti Fuera siempre Fuera ahí Toma el libre Fuera para siempre No regreses más alto Toma el nombre de Jesucristo Se acabó Toma el perdón de Jesucristo Toma la pide perdón a Dios Viene que ir ahí Fuera ahí Te vas a todo tu demonio ahí Inmediatamente en el nombre de Jesús Te vas a todo tu reino No lo va a hacer más este hombre En el nombre de Jesús Fuera ahí de uno de los cigarrillos Para siempre Para siempre Suéltalo Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera ahí Fuera rápido Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Tú me hay que quedar libre ahora Tú me eres libre Fuera ahí Para siempre Rápido, rápido Se acabó el trabajo Tú y yo en este hombre No hay que ir perdón a Dios Por pecado Tienes que ir ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Suelta los pulmones Suelta todas las cosas ¿Ok? Todo Te vas todo tu reino No dejo ningún demonio En el nombre de Jesús No dejo ningún cigarrillo Fuera ahí para siempre No dejo de esto Arranco de ahí Te desarray hoy Y te veo para adentro El abismo En el nombre de Jesús Para siempre Hay que libre ahora Fuera ahí Se acabó Fuera Fuera Se acabó Cancelo también En el nombre de Jesús Todas las propiedades Que con la de Jesús Y que hay un negocio A propiedades ¿Dónde que hubiera Cancelo toda esa propiedad En el nombre de Jesús Cancelo toda la propiedad Los curros Los rezo Palabras de maldición Que inviaron contra este joven O la iglesia O el negocio Los cancelo todo En el nombre de Jesús Destruido todos los muñecos Foto que hay en el barrio Este hombre En el nombre de Jesús Todos los cancelo Todas las palabras de maldición Todas esas son canceladas Destruidas El nombre de Jesús De calibre ahora Provería fuera ahí Fuera 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 El nombre de Jesús Arranco ahí También para el prohibido Y me arranco El nombre de Jesús Fuera de parcer El calibre ahí Fuera 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 para siempre Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Están libres ya Jesús los compró a precio de sangre El promedio La amada por este hombre Tú no eres perdonado Tú no eres perdonado bien Se acabó Para siempre Fuera de Jesucristo El nombre de Jesucristo Es que es libre ahora Fuera 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 Incluido miedo Rechazo Para siempre El nombre de Jesucristo No eres libre ya Salve También rebelión Y desobediencia Fuera 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 Se acabó la violencia Tienes que irte Tienes que irte Demorio Miedo Tienes que irte Tienes que irse Un palo No hay opción Fuera de miedo Para siempre Para siempre Tienes que irte Libre ya El nombre de Jesucristo Te vas a pánico Te vas a miedo Te vas a inerio Te vas a todo el mundo De subezca libre ahora Fuera de miedo Fuera El nombre de Jesucristo Fuera Se acabó Se acabó Tú no eres libre ya Es libre 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 ya En tu nombre Jesús Tú me quedas libre En tu nombre Jesús Tu nombre es Jesús Para siempre este hombre lo abenció Sea violencia, sea rebelión, sea desobediencia Tu nombre es Jesús Toma el suelo perdonado por tu sangre Jesús, tu me calibre ahora Para siempre Sale cigarrillo Adicciones, todo Nombre de Jesús, Cristo Todos Todos Sale cigarrillo, adicciones, todo tu me calibre ahora Sale pelea, odio, todo Fuera, se acabó Se acabó, se acabó El nombre de Jesús se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tiene que irte el demonio Tiene que irte el demonio Tiene que irte Tiene que irte Desocúpalo Desocúpalo Bueno y este hombre ya perdonó ya a la gente Ya perdonó Esto es de toda vez que perdonó a Dios Ira Ya Jesús perdonó Este hombre está perdonado ya Era culpable por el pecado del cometido culpable Tenía que pagar Y tenía que pagar Para eso Jesús se puso en lugar de este joven Y Jesús llevó todo el castigo Todo el castigo lo pagó Jesús Este hombre queda libre de esa maldición De esa brujería Y de esa cosa Jesús pagó por este hombre Fuera para siempre De ahí el nombre de Jesús No lo hace trabajar este hombre Este hombre queda libre ahora ¿Está claro? Libre Eres libre El nombre de Jesús Eres libre Libre Salen todos para dentro de la misma Inmediatamente en el nombre de Jesús No se quedan entrando Porque aquí nada Se dan para dentro de la misma Inmediatamente en el nombre de Jesús Me queda libre ahora Por ahí Para siempre Para siempre Todos de ahí De su corazón De su cuerpo Pensamiento Todos Todos ¿Pecado cometió él? ¿Sí? ¿Está pecado cometió? ¿Por qué estás en tu acto? ¿Cómo entraste? ¿El nombre de Jesús ¿Qué pasó? ¿Pecado cometió él? Ok Este hombre lo ofendió al Señor ¿No? Ofendió al Santo de Israel Lo ofendió Con sus pecados Bien Ok ¿Es soltado por el pecado Por este hombre? Así es ¿Quién eres tú? ¿Violencia? ¿Violencia? Ok Bien Ok ¿Sabes cómo es el Santo? Todo lo ofendió Ok Bien Ok Bien Pero tú sabes que este hombre Que entregó el corazón en Jesucristo Tú sabes ¿No? Y tú sabes que Este hombre es culpable Tenía que pagar Pero para eso Jesucristo Se puso en la cruz Y pagó Jesucristo fue golpeado Leyeron latigazos a Jesucristo Su sangre la derramó Inocente Jesucristo se puso en la cruz Y murió en la cruz del Calvario Pagó totalmente la llave Desde este momento Así que Tienes que irte de este hombre Ok ¿Está claro? ¿Está claro? Vete a este hombre Ok Vete para siempre Pero Para siempre Nunca hubo esta hombre en la cruz Fuera para siempre Para siempre En la cruz de Jesús Eres libre Todo se acabó Jesús pagó la obra completa En suerte El Calvario La obra completa Para siempre ¿Está siguiendo ya? ¿Está siguiendo? ¿Sí? Ok Para siempre En nombre de Jesús Para siempre No dejes ningún demonio En este hombre No dejes ningún demonio En este hombre ¿Quién eres tú ahora? ¿Eres otro demonio? ¿Quién? ¿Quién eres tú ahora? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok Ok Rápido Te vas a todo Te vas a todo tu reino No ves nada A todos A todos No ves No ves Pops ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? ¡Gracias! ¡No me lo以前 sobre todo, Espíritu Santo! ¡No,涯! A ver los ojos Si soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesucristo me compró Ayúdame Jesucristo Te quiero servir Te quiero servir Para ayudar a más jóvenes Que no saben Señor Que no saben Señor Que están a ser real Que están demonizados Así como estaba yo Así como estaba yo ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué sientes? Como que se me cayó Como que se me cayó Como que se me cayó Que esto es real ¿Qué piensas? Me siento desesperado ¿Qué? Se desesperado Ok Se arrosó Hermanos Hermanos Mejor diré que los niños Ten silencio Por favor Esa es la factura que contó De un niño Demonio Está el nombre de Jesucristo Demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ansiedad? ¿Desespero? ¿Quién eres tú? Demonio El nombre de Jesucristo Responde ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Desespero? 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 ¿Tú estás por el pecado que tu hombre cometió? ¿No? ¿Pecado cometió? Ok ¿Ofendió al Señor? ¿No? ¿Ofendió al Señor? ¿Sabe por el Señor? ¿Es santo? ¿Santo? ¿O qué desespero? ¿Tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo ahora, mi Señor? ¿Y tú sabes lo que hizo Jesús en la cura del Calvario? ¿Esto no era culpable? Claro Tiene que estar ahí, claro porque era culpable Pero Jesucristo Recibió todo el castigo Él se puso un lugar a ponerte Lo golpearon Su sangre la derramó Y murió en la cura del Calvario Jesucristo de Nazaret Pagó, tú no me traes duda a este hombre Esto no tiene nada que pagar ¿Ok? ¿Está claro eso? El pecado fue quitado Si el pecado fue quitado Tiene que ir de ahí No tiene nada que hacer en este hombre Y tú sabes la verdad Tú sabes la palabra de Dios Tiene que ir su palo ¿Está claro eso? Sí, sí Ok ¿Está listo para irte? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo? 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 ¿Nada? ¿Tú no sabías Jesús pago por el trono de la libertad? Sí ¿Y para ti qué significa eso? ¿Para ti qué significa eso? ¿Demonio? Estoy vencido ¿Cómo? Estoy vencido Así es Así es ¿Tienes que irte no? Así es ¿Ok? ¿Para siempre o qué? Número de Jesús para Dios ¿Te vas a torturar y no? Número de Jesús O sea Hace el mismo espectáculo Pero ahí te me calibra ahora Gracias a Jesús Por la obra Completa Y dejen acude Capario Jesús Nazaret Para ti expreso Nuestra libertad A preso de sangre Señor Te colocaste en el lugar de nosotros Jesús Nazaret Gracias por liberarte joven Señor Gracias Jesús Nazaret Te tomes libre ahora Nacica en este joven ¿Quién? ¿Qué dices? ¿Tú? Gracias Padre Ah Gracias Jesús Amén Tenemos tu misericordia de nosotros De ti y de mí En nombre de Jesús Llamo que presenta el demonio de miedo Miedo ¿Tú así hay miedo ahí? Miedo ¿Está bien contigo miedo? ¿Qué miedo? Miedo ¿Cómo? La muerte ¿Eres muerte? Tengo miedo a la muerte Ok Dice Señor Jesucristo Confieso con pecado De miedo No no se hace pecado No no se hace pecado No no se hace pecado Y te pido que me perdones En nombre de Jesús Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Lo perdonar Lo perdonar Lo perdonar Ok Cerro la zona ahí Ok Demone Demone De miedo Vete de miedo Para siempre ¿Qué miedo? Vete de miedo Para siempre Para siempre ¿Ok? No me aceptaba este hombre miedo En nombre de Jesús Este hombre es libre ahora Fuera miedo Fuera miedo Fuera miedo Para siempre miedo En el nombre de Jesús Para siempre Este hombre es libre Este hombre es libre Te arranco ahí Te desarraigo ahí de miedo Y te veo fuera Este hombre para siempre En el nombre de Jesús No me aceptaba el pecado No me aceptaba este hombre Tienes que irte miedo Tienes que irte miedo No hay ocio miedo No hay ocio No hay ocio Este hombre es libre Lo redimió Lo rescató Lo rescató Fuera de miedo Estamos libre 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 Se acabó miedo Se acabó pánico Se acabó todo No hay ocio No hay ocio Se acabó todo Se acabó todo No hay ocio Regular Niño Los Nashon P Solo Las 율 ¿Quién está ahí? En nombre de Jesús, ¿quién todavía sigue? ¿Rechazo? ¿Estás en rechazo? ¿Rechazo que estás ahí? ¿Será el grupo de Jesús? ¿Explió la vida de ustedes? ¿Estás en rechazo? ¿Estás en rechazo con el grupo de Jesús? ¿Sí? ¿Estás en rechazo? ¡Estás en rechazo! pero tú me ofende mucho al Señor, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te llamas pecado? ¿Tú te llamas pecado? ¿Lo puedes sustentar ante tú mismo que te llamas tu nombre es pecado? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Te llamas pecado? No, la causa fue pecado. Tu causa de entrar en este hombre fue pecado, ¿no? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿La verdía, no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? ¿Todavía? ¿Ansiedad? ¿Quién eres tú, demonio? No, pero de eso responde, ¿quién eres tú, el resto? ¿Ok? ¿Tú estás dentro de por pecado, correcto? ¿Ok? Bien. Pues tú sabes que este hombre le pertenece a Jesús, Nazaret. Y Jesús, ¿viste? Le quitó el pecado a este hombre. El que te había pecado, ya tú tienes la casera ahí. Tienes que surparlo. ¿Entiendes eso? Ok. Vete de ahí para siempre, ¿ok? El nombre de Jesús. No lo va a entrar más a este hombre. Venga libre ahora. Jesús lo perdonó. Fuera de para siempre. No hay derecho legal. No hay ningún derecho legal. ¿No hay derecho legal? Tienes que discúlparlo. Fuera para siempre. Que en el amor de Jesucristo. Para siempre, tú eres libre ahora. Es libre. En el nombre de Jesús. Y en tu nombre de Jesús. Te debería quedar libre en tu nombre de Jesús. Los pecados fueron los que estaba en este joven, Señor. Ningún demor fue que hacía en este joven. Son ni rebeldías. Ni de lo que ha deseo. Ni marihuana, no apasionada. Ni adición. En este tabacalismo a la nación. Ni miedo. Ni de lo que ha hecho. Tu nombre es Jesús. Y que amó todos los niños en este joven, Señor. Y tú habré que quedar libre ahora. En tu nombre, Jesús. Tras todos los pactos que se gustan este joven, Señor. En tu nombre. Todos son cancelados. Sin embargo, de Jesús. Porque es un pacto de sangre de Jesús. Cristo es de bendición. De liberación. Así es un pacto del niño que estaba en este joven. De mujería, de santería, lo que sea. Talismo, todo. Todo pero casi la olla. No existe más. Así que de nuevo, es pacto. Esta mujería se acabó. Nombre de Jesucristo. Pues el pulso es un precio de su juego. Todo lo hacía en su mente. Se va de para siempre el nombre de Jesucristo. Por ahí para siempre, Jesús. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se ven libre ya. Es libre ya. Es libre ya. Gracias a Jesús. Por el ator de Jesucristo. Tu sangre, por el Señor. Tu sangre, por el Señor. No le dio todo el pecado, Señor. No le dio. Entonces, ven que ha libre en tu nombre, Señor. Que ha libre en tu nombre, Jesús. Pero el santo de Dios. Quien es tu hombre. Más y más, Señor. Por todo el tribunal, por ahí, Señor. Se saca a ser limpio. Este hombre es tu el que libera. Tú eres el que libera, Señor. Tú eres el que libera, Señor. Estamos hablando. Como le digo, le entro a ti, Jesús. Con gente joven, Señor. Ahora, con tu nombre. Te digo, por el Señor. Para que nos traiga, Señor. Y que no se quede. No le escuche. No le escuche. No le engaño nada, Señor. Se ha echado fuera de engaño y mentira. Se ha echado fuera de su cuerpo, de su pierna. De su parte, sin ti. De un exceso, de comunicación, de biografía. Yo me estoy echando. No le escuche. 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién era esto? ¿Ceso? Ok ¿Esto no había tenido un perdonado de pensar pecado? Ok ¿Esto no había tenido perdonado? Así que teniste el perdonado ¿Fuera eso? 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 y todo el joven enseño a tu nombre de Jesús sabe su parte sienta y no a todo el mundo de sus piernas, sus brazos su pecho de su mente se echó fuera siempre para siempre Fueras eso ¿Quién eres ahora? ¿Quién? ¿Quién eres ahora? ¿Ceso? ¿Estás ahí en todo? ¿O qué para siempre? ¿Tienes que ganar el nombre de Jesús? ¿Tu trabajo de todo se acabó? ¿Jesú lo perdonó? Tienes que creer ¿Tú no vas para siempre? Toma el día de hoy Gracias a Jesucristo mi rey Gracias Señor ¡Liberate Jorge Señor! Gracias Jesús más arriba ¡Liberate Jorge! ¡Liberate Jorge! ¡Liberate Jorge! Todos jóvenes ¡Liberate Jorge! ¡Nada oculto! ¡Nada oculto! Toda la voz cría que han hecho estas cuentas en Puginantes con comida, bebidas toda se nos dejó la destruy como Jesús Estas las cancelas Se pueden�� Civites porque la gente hubo Nada más cancelas un pulpo que hay en la Antonio llega a salir adelante Más una gana, suena de todos, todos son antinomales de Dios, no me preocupaba ya. Tú me quedas libre ahora. Libre. Libre de todo. Suelta una pierna, suelta una pierna. Rápido todo, me quedas libre ya. Ven libre ya. Libre tú también. Justamente libre es un poco. No. 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 Tú sabes que Jesús se hizo maldición en la cruz del calario Para que la toda la maldición En la cruz del calario Esa maldición quedó a lo laia Tiene que irte de ahí Ya Jesús la llevó De su cual Nombre de Jesús De su cual Vete de ahí Solta la pierna Solta la pierna Y arrancó ahí En nombre de Jesucristo Te vio fuera De tu me para siempre Debo en exceso A brazo sexual Te vas de ahí En nombre de Jesucristo De tu me para siempre Te desato Te arrancó de las piernas Ese muñeco que hicieron ahí En nombre de Jesucristo Que hicieron esto Para que no avanzara Para que no se punte La cosa del reino de Dios Mando la espada Y destruyó todos los conjuros Rezos que hicieron ahí Todos los amarras Que hicieron con las piernas Este hombre Todos los arrancó Lo destruyó En nombre de Jesucristo Con la espada Todo Yo tome el calibre ahora Te saco las manos Los pies Te saco en nombre de Jesucristo Tome el calibre de las espadas Saca todo eso de monedas Para siempre En nombre de Jesucristo Para siempre Toma es libre ya Es libre Fuera va a ir Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó todo Me es libre ya Eres libre ¿Qué? ¿Ale libre, Rae? ¿Ale parte? ¿Ale parte? ¿Ale parte? ¿Cómo estás? Y Rae El pecado no es un juego Rae Es un juego En serio Muy en serio Muy en serio Porque el demonio no juega El sexo Todas esas cosas Es un pecado Todo lo que es pecado ¿Cómo te encuentras? ¿Cansado? ¿Tú ves películas de terror? ¿Tú ves películas de terror? ¿Tú ves demonios ahí? ¿Tú ves demonios ahí? ¿Tú ves demonios ahí? ¿Tú ves demonios ahí? Sí los hay Pero tienes que Tienes que compensar Muchos pecados tú Y apartarte del pecado videojuego película de violencia todo ese cuento de pecado tú sabes que es lo mejor metes en la cabeza metes en la cabeza en la iglesia todo el reto hermano pecado por todo y demonio por todo esperando enseguida en verdad enseguida ¿qué sientes? se me siento raro mira lo que te vas a hacer te vas a ponerle a nuevo y le vas a compensar cada pecado que tú hayas cometido y vas a renunciar a cada uno de ellos y luego regresas acá vamos a seguir aquí luchando, luchando, luchando y demonio observando se han ido muchos pero todavía hay porque tienen que luchar de carne y lo va a decir sinceramente el corazón del señor el señor yo me de repente en el caso de por la filia y tal si no te vas a mecerra y yo no vuelvo a slava nunca pero que sea verdad lo que el señor sabe el corazón